Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lorenzo Barnó, socio de Estepinibarno y estoy aquí con Carmen Francés, también colaboradora de Estepinibarno y socia fundadora de Ajoa Arquitectos. Entre los dos os queremos contar el evento que tendremos mañana jueves por la tarde. Máxima emoción. Pues sí, la verdad es que yo creo que va a salir una cosa muy chula. Hemos buscado a cuatro amigas arquitectas que trabajan en el tema de la arquitectura y la infancia y queremos ponerles a hablar y que nos cuenten un poquito sobre cómo trabajan y bueno, cómo ven el futuro. Entonces tendremos a cuatro ponentes, Almudena de Benito, que es de Madrid, acaba de terminar su tesis sobre la infancia en casa. Desde 2011 lleva su proyecto que se llama Chiquitectos y la verdad es que es súper chulo. Yo es uno de los primeros proyectos que conocí cuando en la carrera me empezó a interesar este tema y me parece muy interesante. Por otro lado tendremos a Virginia Navarro, que la conocemos hace un montón de años, de hecho coincidimos con ella en un evento en Barcelona sobre arquitectura e infancia. Es socia de cuarto creciente, también muy muy activa en todo este mundillo y de hecho si queréis saber más de ella, hace poquito en Stepinibar nos hicimos un Arquicafé, así que no tenemos que entrar en una de las últimas entradas del blog y podéis profundizar un poquito más y ver lo que nos cuenta. Luego tendremos también a Dolores Victoria Ruiz, para los amigos Loli B. Es fundadora y socia de Little Architect, ha estado liando la parda en Londres, haciendo muchísimos talleres, también investigando mucho a un nivel teórico, mezclando esta parte teórica con la parte práctica y además de que le tenemos muchísimo cariño porque fue una de las primeras personas allá por el 2009 que ella a nosotros nos lió para hacer un evento en la Carolina, que nos fuimos y pasamos unos días fantásticos. Una experta en todo el tema de arquitectura y infancia que os va a encantar sus reflexiones. Y por último Fermín Blanco, que es gallego y bueno, este hombre es una bomba de cosas porque hace de todo. Él trabaja también desde, tiene su labor como arquitecto, este proyecto es súper interesante y luego en el terreno de la arquitectura y los niños tiene un proyecto súper, que se está haciendo enorme, que se llama Sistema Lupo y que ha llegado a un montón de lugares. La verdad es que seguro que va a ser súper interesante también. Y todo esto no podía ser posible si nuestra gran moderadora, y aquí también presente, Carmen, que va a estar a tope con ellos, va a estar ahí intentando que el debate fluya, seguro que lo va a hacer muy bien. Además, ellos desde Ajo tienen muchísima experiencia también trabajando con el tema de la infancia, están muy, muy, muy metidos en Ludantia, que es la asociación que un poquito hace de paraguas de muchas iniciativas y actividades que se hacen dentro del mundo de la arquitectura de la infancia, no solo a un nivel práctico, también a un nivel teórico, a un nivel de congresos, bueno, algo que seguro que va a salir en el debate. Y bueno, nosotros como este Pini Barno estamos como un poquito organizando esto. Carmen, como colaboradora nuestra y socia de Ajo y experta en este tema, lo va a hacer genial, con lo cual esto, esperemos que solo puede salir bien. Y bueno, después de todo esto, para el evento será mañana jueves, a las 7 de mayo, a las 7 de la tarde, hora Madrid, o sea, para que os aclaréis quienes no estáis en España. Y para inscribiros tenéis que entrar en nuestro blog, en la entrada del evento, y será vía Zoom. Entonces tenéis que pedir inscripción y bueno, pues allí nos veremos todos. Esperemos que seamos unos cuantos. Eso es seguro, porque ya están muchos apuntados y muchas, así que nada, esto requiere inscripción, es importante, como dice Carmen, si por lo que sea la inscripción no funciona, porque desde algún, bueno, por lo que sea no funciona, escribir o a blog arroba stepinibarno.es o a cursos arroba stepinibarno.es, o lo encontráis en el blog, y nos mandáis un correo y rápidamente os damos la información para que mañana jueves a las 7 podáis entrar sin ningún problema. Recordar que vamos a ser, o vamos a intentar ser puntuales, si la tecnología y la vida nos lo permite, y vamos a pasar un muy buen rato y seguro que vamos a aprender muchísimo. Eso es, nos vemos mañana. Así que nada, nos esperamos que resulte interno. ¡Hasta luego!